¡No! ¡Ah! ¡Bajo! ¡Desde abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Qué te arme! ¡Ahora! ¡Cumbia antifascista! ¡Desde abajo! ¡Desde abajo! ¡Para arriba! ¡Antifascista! 5, 3, 2, 1 Para arriba, para arriba Pero esa de la que pasa O de la delito activa Porque si no lo vas a A la que pasa La que pasa Y no te acuerda ¡Para arriba, para arriba!